El gobierno del Cesar pone en marcha una segunda entrega de bicicletas para los estudiantes. En la primera fueron 1.000 y ahora son 1.670, de las cuales este martes se dieron 110 a estudiantes de Bosconia. Hoy continuamos con la entrega de las bicicletas en la zona rural del departamento del Cesar. El gobernador Luis Alberto Monsalvo, en aras de seguir mejorando y apoyando el proceso educativo de todos los estudiantes del departamento del Cesar, dispuso de 1.800 millones de pesos para la compra de 2.760 bicicletas, 110 bicicletas por municipio y hoy estamos entregando 70 bicicletas aquí en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Bicicletas que ayudan a los estudiantes a desplazarse a sitios muy probablemente en zona rural donde no hay posibilidad de camino, no hay posibilidad de transporte escolar y por esa misma razón hoy estamos aquí. Reduce los índices de deserción escolar y mejoramos también la calidad de vida de los estudiantes para que puedan mejorar también su proceso de aprendizaje. Claro que sí, hoy estamos haciendo presencia aquí en el municipio de Bosconia, en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen y pues de verdad que estamos muy contentos. Para la institución puntualmente se le va a dar una dotación de 70 bicicletas, para el municipio son 110 y esto hace parte de un proyecto de dotación de bicicletas para instituciones educativas con presencia en 16 municipios, una inversión cercana a los 1.212 millones y 1.760 bicicletas con este segundo proyecto porque cabe recalcar que hay un primer proyecto donde se entregaron 1.000 bicicletas también y una inversión cercana a los 600 millones de pesos. Bueno, la verdad me siento muy contenta, es un gran orgullo que el gobernador se haya puesto la mano en el corazón y haya hecho esta gran dotación acá a nuestra institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Sabemos que hay una gran necesidad de pronto de transportarnos desde nuestras casas acá a la institución, de pronto venimos de muy lejos y no contamos con esos recursos, con un transporte que nos dirija acá a la escuela y con esta bicicleta se nos va a hacer más fácil transportarnos a nuestra escuela. La verdad me siento muy contenta, feliz, muy agradecida con el señor gobernador por esta gran dotación que ha hecho. Mi nombre es Elia Rosa Rivera Campo, soy de la vereda Portolaja. Todos los estudiantes de Loma Colorado y la vereda estamos contentos porque el gobernador del Cesar nos regaló estas ciclas que ya tenemos donde transportarnos, ya no tenemos excusas de no venir al colegio. Muchas gracias. La institución educativa Nuestra Señora del Carmen recibe una, hace una entrega de 70 bicicletas. Esas 70 bicicletas para escoger el personal que se va a beneficiar, tuvimos en cuenta principalmente que viven en zonas demasiado alejadas de la institución, en zonas donde no es fácil el acceso y donde no son beneficiarios del transporte escolar regular, que por decirlo como de buseta o bus escolar. Para estos chicos, previamente hicimos una reunión con los padres de familia para también establecer qué edades tenían, si era posible con ellos que se vinieran, porque a veces las rutas que ellos vienen, utilizan para llegar, tampoco es fácil que transiten en bicicleta. Entonces hay una garantía con el padre de familia que el niño sí la va a utilizar y que sí la necesita en realidad. ¡Baloto y Revancha llegó a Super Heroes! ¡Juega hoy tus números favoritos de la suerte! ¡Y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha! Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. ¡El próximo millonario puede ser tú! ¡Para qué giros! ¡Cuando hay Super Heroes! ¡Colaborador autorizado!